¡Eh, tú! ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Has visto a alguien por aquí pasar que se parezca bastante a mí? ¿Se parece a un elefante rosa? A ver, en principio es como yo, tal cual como yo, y normalmente dirá que en la descripción hay un enlace a G2A donde hay juegos a un precio bastante económico. Pues no, tío. ¿Pero qué pasa con él? Intenta salvar, resucitar, mejor dicho, traer de las tierras sombrías a un personaje... a una voz, mejor dicho. Y si lo hace... ¡Ay, qué susto! Lo mataré. ¿Más trabajo? Bueno, pues, desde que empecé esa serie de Legion, mucha gente empezó a preguntarme Prince, ¿no vas a retomar esa serie donde nos hablabas un poco por encima de cada una de las novelas, cómics, lo que fuera del universo Warcraft, que fuera para leer? Esa serie de vídeos donde mostrabas la página principal, donde leías la sinopsis y decías por encima de qué iba, pero sin revelar ningún spoiler. Pues, lo dicho, obviamente no iba a dejar la serie de lado, solamente la pausé para grabar episodios de Legion. Es que fue como entrar en otra dimensión, o sea, fue empezar Legion, ¿no? Septiembre y entrar en Aceroz. Y después, de repente, abrí los ojos y ya era noviembre. Pero bueno, como todo, al final llega y retomamos esta serie que se da un episodio cada dos semanas, como hacía antaño. Y recordad que en la descripción tendréis un enlace, no a G2A, bueno, también, sino a un PDF que elaboré hace un tiempo, bueno, os pondré el enlace al vídeo, mejor dicho, que está bien explicado, donde tenéis todas las novelas, todos los libros, todos los cómics que hay gratuitos y de pago de World of Warcraft, en orden cronológico, o sea, de la historia, en orden también de publicación de cada libro, está súper completo, y actualicé el otro día, así que podéis entrar y leerlo. Pero aquí lo importante es ¿de qué libro vas a hablar hoy, Prince? Bueno, está en el título, ahora que pienso. Es este. Sin más, sin más. Como veis, es un cómic, Warcraft, lazos de hermandad, película oficial de la película... Película oficial, no, precuela oficial de la película Warcraft, el origen, de Parini Comics, que también os dejaré en la descripción, en enlace a este cómic de la editorial, para que veáis ahí, si queréis ver la sinopsis, cuánto vale... Bueno, vale 13 euros, que lo pone aquí... Ahí está, 13 euros. Ya hablé anteriormente de este cómic, mencioné que se iba a publicar, de hecho, en Twitter y Facebook lo dije, que, de hecho, creo que salió un poco antes del estreno de la película en Estados Unidos. Pero, como sabéis, a España... Bueno, la traducción al castellano siempre llega un poquitín más tarde. Creo que solamente es esta empresa la que traduce el castellano, no hay ninguna empresa en Hispanoamérica que traduzca los libros, las novelas, los cómics, lo que sea, de Warcraft. Lo digo porque siempre hay alguien que me pregunta, ¿y aquí, en Hispanoamérica, dónde puedo comprarlo? Normalmente son exportaciones que hacen empresas de España, porque esta editorial es de Cataluña, es de aquí, de España, y las venden también en Hispanoamérica. Pero no hay otra compañía, no hay otra editorial que también lo traduzca y que sea de algún país de Hispanoamérica, como os digo. Pues eso, ha salido hace nada, ha salido la semana pasada. Mirad esto, ahora mostraré más, pero mirad las ilustraciones. O sea, es que son... Se ven súper bien a color. Sinceramente, me han sorprendido. Se ve muy bien. Y bueno, vamos a, primero que nada, a ver cómo es el cómic, porque como veis, tiene un tamaño un poco inusual para ser un cómic. Es bastante grande. Y luego pasaremos, pues, a leer la sinopsis, podríamos decir. Leeremos también la introducción, como siempre hago, y os daré mis impresiones, porque yo, obviamente, ya me lo he leído. Sin spoilers, por supuesto. Sin spoilers. ¿Empezamos? Bueno, pues como podéis ver, el libro no es muy grueso. No tiene muchas páginas, no por el número de las páginas, así que no os puedo decir exactamente cuántas páginas tiene. Pero bueno, en primer lugar, vemos que la portada está bien diseñada, al menos a mí me encanta. Esa mezcla del azul, también con las letras de WorldCraft, está muy chula, la verdad. Y en la contraportada, vemos, pues, a los tres protagonistas que tiene este cómic, que ya os lo digo, son Mary, Van Dwayne Lothar, y como no, Jane Ryn, y también una pequeña descripción, una sinopsis, que vamos a leer ya. Y es que WorldCraft es un fenómeno impresionante. Durante más de 20 años, el mundo fantástico de Azeroth fascina a una cantidad inmensa de jugadores de videojuegos del mundo. Para este cómic, de densa atmósfera, el legendario artista conceptual y guionista Chris Metzen, de Blizzard, cómo no, menos mal que al menos está aquí, que ya se ha dejado Blizzard, pero aquí tenemos una de sus últimas joyas. Ha construido personalmente un argumento que es la precuelo oficial a la recientemente estrenada película Warcraft del origen. Los hechos que se narran en Warcraft, lazos de hermandad, suceden unos 15 años antes de los acontecimientos de Warcraft el origen y muestran el inicio de los estrechos lazos de amistad entre el rey Yed Bryn, su mejor amigo, el capitán Anduin Lothar y el guardián Mediv. Si abrimos la primera página, encontramos aquí los autores de este cómic. Que bueno, venga va, os leo solamente Chris Metzen, no los otros, porque igual los otros son menos conocidos en este universo y Chris Metzen es Chris Metzen y creo que más de uno querrá saber qué pone aquí de él. Chris Metzen, Christopher Vincent Chris Metzen, nacido en 1973, es conocido en los círculos de fans como Thunder God. Esto no lo sabía yo. Es un diseñador conceptual de videojuegos o mejor dicho, era. Doblador, dibujante y guionista. Lleva muchos años trabajando en la industria internacional de los videojuegos para la legendaria productora Blizzard Entertainment en la cual ha dejado su huella de manera significativa. Videojuegos de ventas millonarias como Warcraft, Starcraft y Diablo llevan su firma inconfundible en lo que se refiere al diseño gráfico y a la elaboración cuidadosamente detallada de las historias de fondo de sus respectivos mundos. Recientemente, a principios de septiembre de 2016, Chris Metzen ha abandonado su carrera en Blizzard después de 11 años de éxitos juntos con el fin de dedicar más tiempo a su familia. Como veis, me imagino que esto no lo pondría en la versión original del cómic porque salió antes de que él se fuera. Es curioso que lo hayan puesto aquí en la versión en español. Muy bien, Panini Comics. Y bueno, en la primera página como veis tenemos una ilustración de la misma calidad de que las otras. Muy bien hecha, los colores muy vivos me encantan. Y ahora ya sí que sí pasamos a, como siempre, dejaros los dientes largos para que decidáis si queréis o no compraros este cómic y leerlo. Vamos a leer la introducción. Introducción. Para el deleite de los amantes de este universo, la película de World Club contiene todo lo que éstos soñaron. Un enfrentamiento épico entre las fuerzas de la Alianza y la Horda que se centra en las batallas entre orcos y humanos. Todo ello con impresionantes efectos visuales y un CGI increíble. La película ha sido principalmente diseñada para los aficionados de la saga. Esas docenas de millones que han jugado a los primeros juegos de estrategia de Warcraft y el famoso MMORPG mundial de Warcraft. Pero también es fácil de disfrutar de la historia aunque no se sepa nada acerca del gran universo de Warcraft que Blizzard ha desarrollado a lo largo de los años. Bueno, y si no sabéis nada yo os recomiendo un canal que es la hostia ¿vale? Es la hostia se llama Prince Jaume es la hostia. De todos modos si queremos entender y apreciar completamente la película todavía nos quedan dos pasos seas un veterano o un recién llegado a este universo. En primer lugar tienes que leer la novela Warcraft Durotan en la que nos explican cómo y por qué los orcos tenían que invadir a Zeroz. Novela que de hecho aún no he traído a esta serie entonces disfrutarás plenamente del cómic que tienes en tus manos a continuación vas a leer la segunda parte de la introducción a la película que se centra a su vez en los seres humanos ahora tienes todos los elementos para disfrutar con plenitud de Warcraft el origen. Para la gente que aún no entiende de qué va este cómic es muy fácil al igual como hay una novela de Durotan que nos cuenta un poco la vida de Durotan previa a la película Warcraft el origen este cómic hace lo propio pero con los protagonistas humanos concretamente los que hemos visto Mediv, Lothar y Jen y como bien dice se desarrolla unos 15 años antes en la primera página podemos ver cómo pone Perólogo la arbolera del destello Trolls Entrad Entrad en el escondite Ya Pero Nada de peros Yo seguiré en cuanto Carne Carne aquí No hay más no leo más porque no quiero descriparle esto a nadie Bueno la pregunta del millón lo que muchos me estaréis preguntando bueno os estaréis preguntando y si no lo respondo me estaréis preguntando en los comentarios esto es canon esto sigue el patrón de la historia modificada de la película o es tal cual pasa en la historia real Antes que nada decir lo que digo siempre la historia de estos personajes de Anduin Lothar de Jen de Mediv sobre todo en las primeras etapas no está del todo explotada de hecho la poca información que teníamos de la vida de estos tres está en el flashback ese que pudimos ver en el último guardián en el libro concretamente que podéis ver en mi serie de Warcraft Primera Guerra que la gente que no la haya visto ya está yendo a verla porque es lo mejor que tengo en el canal o sea lo más currado también lo dejaré en la descripción y además de eso no había mucho más creo que había unas notas de Anduin Lothar o sea como un diario que escribía el propio Anduin Lothar que no recuerdo exactamente de dónde de dónde salió ese diario no sé si era un libro que había dentro de World of Warcraft o estaba en algún manual o algo no me acuerdo que también hacía algunas referencias a Mediv que también estaban modificadas parcialmente por el último guardián así que tampoco hay que hacerle mucho caso a eso no obstante por ejemplo podemos encontrarnos en el cómic como esa escena de ataque de los trolls dentro de la bueno de tu cespina parece ser sí que se reproduce aquí en el cómic que me ha gustado mucho ver eso pasa algo diferente porque realmente en la escena esa no se ve mucho más en el último guardián simplemente Mediv se giraba y le hablaba directamente al Cadgar que realmente no estaba ahí porque estaba viendo una visión del pasado así que realmente lo que vemos aquí podría haber pasado solamente quitando una cosa que no es ningún spoiler ya lo digo yo simplemente es el hecho de que parece que al igual que la película aquí están enfocando a un Mediv que no está poseído por Sargeras sino que parece eso que la influencia el uso de la magia vil al final desembocó en lo de la película en que se transforma ahí en un monstruo en una especie de demonio de magia vil que en ningún momento se dice que es Sargeras y es lo que parece aquí también explicar que yo pensaba bueno igual sí que Sargeras pero no lo dicen para no rayar más a la gente pues según veo aquí parece que no lo dijeron no solamente por no rayar sino porque realmente no hace ninguna ilusión a Sargeras así que bueno sea o no cómic original vale bastante la pena para sobre todo los que sois como yo coleccionistas de todo esto y también para los que os gusta leer cómics porque sinceramente o sea las ilustraciones son son deliciosas o sea en serio están muy bien hechas a mí me ha sorprendido muchísimo nada pues eso es todo espero que os haya gustado este retorno de esta serie continuaremos como no con diferentes novelas y bueno el siguiente tal vez sea una novela que llevaba bastante tiempo escrita pero nunca se había traducido al castellano y ahora ya está traducida por fin ¿sabéis cuál es? pues si no lo sabréis en el siguiente episodio ¡Gracias!